Se frena, un día a la vía se frena, de la noche a la mañana, toda familia cercana sabe bien que fuera truena. Ya no es rutina serena ni paseo fuera de casa. Y aunque la luz se hace escasa, se impone el amor al miedo, mientras tengamos un credo que recuerde que esto pasa. Ay, ole bien.